Pues venimos a apoyar al pueblo de Rosarito y al pueblo de Baja California a una manifestación pacífica. Que los ciudadanos, pues como bien saben, que fue el regalo de Año Nuevo de todos los mexicanos, el aumento de la gasolina y el pueblo pues ya no aguanta, ya no aguanta. Y aquí los resultados de la sociedad y del conjunto entero de la ciudadanía. Tenemos ya conocimiento que por ahí vienen las autoridades de Pemex a un diálogo y nosotros darles nuestras exigencias, decirle a la gente, de entregarle a las listas y un oficio de la gente, de las peticiones de la ciudadanía. Los están elaborando ahorita. Pero pedirle que estamos inconforme, ¿no? Inconforme total y que le hagan llegar a sus patrones, al gobierno federal, las peticiones de la gente. Ellos están aquí para apoyarnos, nos lo han demostrado de que han llegado, para que no se salga de control esto. Y como les hemos reiterado que es una marcha pacífica y pues tenemos la libertad de expresión de todos los mexicanos, la estamos ejerciendo en estos momentos. Pues estamos pacíficamente, no creo que haya por qué haber represalias, ¿no? Es una lucha pacífica. Mira, yo pienso que a todo mundo nos afecta, pero hay gente que piensa que quiere que haga uno las cosas por ellos. Nosotros necesitamos bastante apoyo porque no somos, si tú te pones a ver, no somos bastantes aquí. Hay gente que tiene desde las 3 de la tarde de ayer todavía aquí, no han dormido, no han comido y aquí estamos todavía presentes. Y aquí vamos a seguir hasta que llegue, hasta que tenga que llegar esto. Todo está pacífico, los mismos federales están diciéndonos que nos estamos portando pacíficamente todo eso. No queremos violencia, queremos que nos escuchen, pero sin violencia, todo tranquilo. Tenemos como unas 2 mil firmas ahorita todavía. Queremos llegar a las 50 mil firmas, por eso estamos pidiendo a todo mundo que venga a apoyarnos aquí. El mismo pueblo nos estamos ayudando unos con otros, digo. Y así hay gente que quiere apoyarnos, que traiga alimentos, burritos o lo que sea, para la gente que tenemos desde ayer aquí, que vengan a apoyarnos, por favor. Pacíficamente todo, nada de violencia, estamos aquí todos tranquilos. ¡Gracias!